Yo te quería, eres mi amigo, es un buen tiempo, no te vemos por acá. Alguien me dijo, tienes un hijo, ya de tres años y de otro papá. Alguien me dijo, tienes un hijo, ya de tres años. Un plauro, ahora tenés dos bocas que alimentar. Alguien me dijo, tienes un hijo, ya de tres años. Te extrañamos por acá.